El parpadeo tanto de las pantallas OLED como VA es una realidad a la hora de activar tecnologías de refresco variable Es decir, FreeSync, G-Sync, Adaptative Sync Y son tecnologías muy utilizadas para jugar a todo tipo de juegos Ya que mejoran bastante la fluidez general del gameplay Básicamente lo que hacen es sincronizar los FPS del juego con los hercios de la pantalla De manera que los hercios se mueven a la vez que los FPS Hace relativamente un tiempo expliqué en profundidad como funcionaban estas tecnologías Y también hice una especie de tutorial enseñándote a configurarlas de la mejor manera Te lo dejo por aquí Pero hoy nos toca hablar concretamente del parpadeo Porque si bien es un tema más o menos conocido Históricamente tampoco se le ha dado mucho bombo Y para mi gusto es bastante, bastante molesto Pero por suerte R-Team se ha puesto manos a la obra Y ha hecho una investigación sobre el tema de los parpadeos Y también ha establecido una metodología para ver cómo medir todo este tema Porque sí, es bastante importante de cara a comprarte uno si quieres utilizar esta tecnología Ya sabéis que han renovado su metodología en general Y esta ha sido pues una de las partes Y bueno, vamos a ver un poco que nos cuentan por aquí Lo primero es explicar por qué parpadean este tipo de pantallas Y según los diferentes medios Los hercios están relacionados directamente con el brillo y el gamma de las pantallas Cuando tú varías los niveles de hercios de tu monitor Por ejemplo de 144 a 165 Pues el brillo y el gamma también lo estarían haciendo Eso sí, a niveles prácticamente imperceptibles Por eso si tú cambias simplemente los hercios Pues no vas a notar ningún cambio visual Y es por eso que también se recomienda calibrar los monitores a un nivel de brillo específico Porque si varías el brillo Pues la calibración también se puede ver mínimamente Tampoco una locura alterada También es importante el tema del LFC Que esto lo trato también en el vídeo al cual he hecho referencia antes Que básicamente cuando tu juego se sale del rango de hercios de FreeSync Por ejemplo si es a 48 el mínimo Y te pones a jugar a 37 Para volver a estar dentro del rango Lo que se hacen es duplicar los hercios Es decir que si tú por ejemplo estás jugando a 35 FPS Se pondría la pantalla a 70 hercios Para así tener también una especie de VRR Claro tú imagínate que estás justo en un frame rate En el cual estás entrando y saliendo todo el rato del rango del VRR Pues obviamente los hercios de la pantalla se vuelven locos Y ahí es mucho más fácil que tengas flickering Pero bueno vamos a lo interesante que es Cómo han logrado medir los derretings Y cómo van a testear los nuevos monitores El tema del parpadeo del VRR Pues han construido una especie de test En DirectX9 con un rectángulo gris en el centro Donde se va a apoyar el sensor Este rectángulo gris va a ser de diferentes colores de grises Y lo que van a hacer va a ser fluctuar este juego Desde 10 FPS hasta el refresco máximo del monitor Esto obviamente con el VRR activo De manera que bueno ya estáis viendo aquí las fluctuaciones Y esto va a provocar de manera artificial Que el monitor pues palpadee mucho Entonces lo que nos comentan Este rectángulo va a estar en diferentes niveles de grises Que están en la escala RGB No en niveles de luminosidad Porque ya todo esto está corregido con respecto al gamma Y si bajamos un poquito Pues vamos a tener gráficas para cada color Concretamente del brillo que hay Por ejemplo vemos que en RGB 15 Que esto es un color bastante oscuro Vemos más fluctuaciones de brillo Que en 95 Esto hablando de este monitor Que si no recuerdo mal Es un monitor OLED efectivamente Y ya estamos viendo que el VRR flickering Ocurre más en escenas oscuras Aquí tenemos un vídeo En donde se puede apreciar perfectamente el flickering Es el mismo monitor OLED El modelo de Corsair Y como veis la escena es bastante oscura Pero ahora nos van a poner una un poquito más clara Y como vemos el flickering Prácticamente no se nota Así que es verdad que por aquí un poco Justamente las sombras Pero ya el nivel cambia muchísimo Y por aquí explican que para hacerlo En un escenario más realista Querían buscar un juego que tuviese escenas oscuras Y estas pues son del Cyberpunk ¿Vale? Que la verdad es que me parece una buena decisión Como veis hay todo tipo de escenas Y la verdad es que se les ha quedado un test muy guapo Ahora vamos a ver el tema de los resultados Que vais a ver que es bastante interesante Y es que se ha visto como cosa lógica Que no todos los OLED fliquean de la misma manera Aquí en el ejemplo tenemos al Corsair este Que es un panel WLED Y el Alienware que es un panel Quantum Dot OLED Si no me falla mal la memoria Y estamos viendo que aunque los dos fliqueen El Alienware pues es sustancialmente mejor Y ahora con el tema de las gráficas Y nos dicen exactamente Que variaciones dentro de la gama RGB Pues tienen para los niveles más oscuros Los medios y los más brillantes Pues la verdad es que está interesante Pues de cara a ver Por donde vamos a tener más flickering Ya estamos viendo que a los OLED Como hemos comentado antes Especialmente los colores oscuros Pues le cuestan un poquito Mirad este vídeo Es justamente el Alienware Y estamos viendo Que efectivamente sí que se puede apreciar ¿No? Algo de flickering Pero es bastante menos Que en el Corsair Y en la escena clara Difícil eh Difícil de ver También añaden por aquí Que dicen que incluso La certificación BESA De Adaptatep Sync No significa que el monitor No sea flicker free En cuanto a VRR se refiere Por aquí nos ponen 6 monitores Que teóricamente Han pasado la certificación BESA Que tenemos por aquí Varios OLED Que como estáis viendo en puntuación Pues les han puesto un 5.7 Porque efectivamente Tienen flickering Incluso por aquí han puesto al G9 Y por aquí nos ponen una captura De la certificación oficial Y en este apartado Nos subrayan Como testean estos monitores Y estamos viendo Que utilizan 8 bits Gama 2.2 Y el código RGB Es 127 127 Y 127 Lo cual significa Que es un nivel de gris medio Quiere decir esto Que solo testean el flickering En niveles de gris medio Y como acabamos de ver Los OLED El problema que tienen Es que parpadean En los niveles más oscuros Así que no se estaría haciendo Un testing completo como tal Así que ya sabéis Siempre consultar reviews Ya sabéis que por mi canal Traigo todos los monitores Que puedo Y me parecen más interesantes Y os pongo al día En general De todo el panorama De periféricos Y concretamente de pantallas Pues más todavía Así que Suscripción se agradecería muchísimo Y aquí lo explican Pues un poco mejor ¿No? El tema de que solo testean RGB 127 Y como veis Pues hay muy poco flickering Esto ni se aprecia Prácticamente Así que Bueno Pues así está el tema Hacen también una comparativa Bastante guapa Entre el flickering Entre monitores OLED E IPS Porque los IPS También resulta que fliquean El tema es que Tu ojo no es capaz de apreciarlo Pero sí que hay cierto flickering O eso les ha salido En el test Y ya estáis viendo Que los monitores IPS Pues tienen muy buenos resultados Son los que mejor rendimiento Tienen en cuanto A G-Sync, Fresync Y tecnologías de VRR Y por aquí también Tenéis diferentes tablas También hay algunos UVA Luego nos meteremos En ese tema Y básicamente Se hace una reflexión De bueno El hijo OLED Que tiene pues problemas De parpadeos Por así decirlo Pero una calidad de imagen Muy superior Con el tema del control Con traste infinito O me voy a un IPS Que es mucho más estable En ese sentido Y es que lo que comentan Lo respaldo totalmente Y es que depende De cada uno Es una cuestión Totalmente personal Y a que le das tu preferencia Yo personalmente Prefiero la calidad de imagen De un monitor OLED Aunque tenga parpadeo En el FreeSync Yo personalmente Uso uno como principal Ahora mismo Y prefiero jugar Sin FreeSync G-Sync O tecnología de VRR Porque me molesta bastante El tema de los parpadeos En algunos juegos Igualmente no me parece Una comparativa del todo justa Porque son paneles Con rangos de precio Muy diferentes Así que entiendo un poco El tema de que Te lo quieres comprar Por ejemplo Para jugar competitivo Y tienes en mente Utilizar estas tecnologías Que ojo Los ProPlayers La mayoría Desactivan estas tecnologías Porque aunque sea Algo de latencia Que es imperceptible Pero algo de latencia Si que da Me refiero al utilizar El FreeSync O el G-Sync Y más como lo recomiendan En Blurboosters Que es activando también El V-Sync Desde el panel De control de NVIDIA Pero bueno Más o menos Entiendo un poco El tema que han querido hacer aquí Pero para mí El debate Está un poco En IPS o VA Pero bueno Vamos a terminar Con el tema De los OLED Y aquí también Hace una reflexión De Tengo que descartar La compra de un OLED Por el tema del flickering Y lo que te dicen aquí Es que no No hace falta descartarla Porque al final Es un problema Que no vas a notar En todos los juegos Y según en qué monitor Pues ya has visto Que por ejemplo En el Alienware Ese Quantum DotoLED Que no sé si Todos los Quantum DotoLED Por lo general Tienen menos VRR flickering Eso habría que verlo Pero al final Si tú juegas con FPS estables Y con pocas fluctuaciones Pues no deberías de notarlo mucho El otro día Por ejemplo Estuve jugando al PAL World En streaming Y como el juego No tiene muy buena optimización Y yo voy con una 3080 Ti Más el streaming Más jugar en 4K Pues no me iba a muchos FPS Y se ve que estaba ahí Todo el rato Tocando el rango del LFC Y sí que notaba Los parpadeos Y al final cogí Y desactivé el Gsync Porque me parece muy molesto Cuando esa situación ocurre Pero si tú juegas A FPS estables Pues no debería de pasarte Tanto igualmente Me interesa saber también Tu experiencia en los comentarios Y ahora vamos a meternos Con el tema de los paneles UVA Y lo primero comentar Que algunos paneles de Samsung Que se reportó muchísimo el tema Con la venta de los G7 Que son pues monitores Que en su día Fueron bastante famosos Metieron una actualización A estos monitores Que habilitaba esta opción El VRR control Que supuestamente Pues arreglaba el tema De los parpadeos Pero es que lo que hacía esto Realmente era desactivar El VRR En determinados momentos Entonces pues Era como no jugar Con el VRR Porque al final lo desactiva Y por aquí nos comentan Si existe algún panel UVA Que no flique Y por aquí nos comentan Que todos los paneles UVA Como grupo Tienen el peor flickering De todos los tipos de paneles Que se comercializan Ahora mismo Así que bueno Ya sabéis que yo no soy muy fan De los paneles UVA Este es uno de los motivos Y estos sí que están En el rango de precios De los IPS Y claro Entre que tienen peores ángulos De visión Entre que el VRR Está roto Y en que los monitores curvos Como por ejemplo Este de aquí Cuando los pones en escenas oscuras Se notan mucho Las fugas de luz Por el tema de que Hacer una retroiluminación Por así decirlo Uniforme Es más complicado En un monitor curvo Pues a mí No me terminan de gustar Creo que el optar Por un panel UVA Tiene que ir influenciado Por algunos extras Por ejemplo Por buenos tiempos de respuesta Que la mayoría Suelen tener unos tiempos de respuesta Bastante mediocres O algún sistema De retroiluminación Pues más o menos novedoso Como por ejemplo Mini LED Ahí pues puedes decir Vale Pues me tiro a por uno de estos En vez de un IPS Porque me va a dar Ciertas ventajas Pero cuando es un panel UVA Normal Y que por lo general Tienen tiempos de respuesta Bastante de reguleros Pues a mí Aunque tengan un contraste más alto Pues no me convencen Para decantarme con ellos Porque los contrastes Superan a los pros Y bueno Por aquí tenéis un poco El tema de los resultados Que han tenido estos paneles UVA Mirad El AOC este El Mini LED Que por cierto Este monitor está bastante bien Le han dado un 2 Buf Bastante durete Y ya veis aquí La gráfica Con el tema de los parpadeos Así que nada Gracias a estas pruebas Pues vamos a ver Si estos monitores UVA Dentro de que parpadeen Más o menos Porque ya estáis viendo Que por aquí Hay uno curvo Que le han puesto Un 5.7 Que concretamente Es el G7 Neo Interesante de saber Pues son mejores o peores En este apartado Otra cosa interesante Que se comenta Con respecto al flickering De los paneles UVA Al contrario de los OLED Es que el flickering Es más o menos similar En todos los niveles de grises Más oscuros Medios Y más claros Ya estáis viendo que aquí En estos ejemplos Que son 4 monitores UVA El flickering es bastante parecido En todos los niveles de grises Y esto hace que también Se note más en general Y por cierto Me ha llamado bastante la atención Que han puesto al Samsung Odyssey G5 Como ejemplo Pues para todos estos test Y de hecho por aquí Dicen que bueno Que este monitor Para jugar es bastante malo Que es así Porque es que Tiene malos tiempos de respuesta Fliquea mucho Y yo la verdad Es que le he dado bastante gaña También en redes sociales Mucha gente me ha dicho Que soy muy exigente Y que normalmente Por lo que cuesta este monitor Que incluso a veces Es por menos de 200 Que no se le puede pedir más Y gente Para nada Por 200 euros Muchas veces te puedes comprar Monitores que son 3 o 4 veces mejor Que este Así que ya sabes Sígueme que por aquí Tratamos también Las mejores ofertas También por aquí Ojo Dicen que No por esto Ya no recomiendan Nunca más Paneles UVA para jugar Sí que tienen un sitio Y sobre todo Si tienen extras Por ejemplo Mini LED Tienen un HDR bueno Ok Vale Pero tiene que haber Alguna causa justificada Y ya para terminar Hacen una reflexión De si este flickering Es realmente importante O te va a afectar Y es una cuestión psicológica Y de percepción A ver gente Si os tengo que dar Mi experiencia Sí que se nota A nada que os fijéis Un poco en el gameplay Lo vais a notar Vale Es una cuestión evidente Como se ha podido ver En los vídeos O sea Esto que veis por aquí Vale Es tal cual se ve En la vida real Igual Yo creo que esto La gran mayoría de vosotros Lo vais a notar O sea Si yo te pongo el vídeo Y no notas esto Pues entonces está claro Que no te afecta Vale Pero sí que se nota Y especialmente en paneles UVA Así que nada Este sería el artículo De Ratings Y ahora voy a incluir yo Algo más de mi cosecha Y también de mi experiencia Utilizando un monitor OLED Y es que yo también He experimentado parpadeos A la hora de utilizar el monitor En tareas ofimáticas Por ejemplo Editando en DaVinci Resolve Alguna vez se me ha vuelto loco Y se ha puesto ahí A parpadear de una manera Bastante notable No sé hasta qué punto Influye el tema De ponerlo en pantalla completa Y en pantalla completa Más borderless Esto lo tengo que investigar Pero yo creo que sí Y sobre cómo pueden mitigarlo Pues simplemente tienes que intentar Jugar a los FPS Más estables posibles Cuanta menos variación de FPS Teóricamente Menos flickering Vas a tener Pero no hay una solución real Para que te disminuya El flickering por completo Bueno sí Desactivando el VRR Claro está Y nada Este sería el vídeo Me gustaría que me dejaras En la descripción Tu feedback De este tipo de vídeos Porque últimamente Me he hinchado a traer reviews Y vídeos así Más teóricos Pues los he dejado Un poco más de lado Así que si te molan Háblos saber Porque puedo traer muchos más Y de nuevo Like Suscripción Para más contenido de este Y nos vemos En próximos vídeos O directos Chao Chao